El Salón de Actos de la Federación de Fútbol de Ceuta acogía este lunes la presentación de la trilogía de la agrupación deportiva Ceuta, cuyo autor ha sido Juanma López, una de las figuras más destacadas de la época dorada del equipo y del fútbol ceutí. La presentación se realizó en un ambiente acogedor con la presencia de la familia de Juanma y los compañeros que formaron parte de la agrupación deportiva Ceuta y del mundo del fútbol. El autor agradecía a todos los que le han apoyado en todo momento hasta conseguir lo que tanto tiempo ha deseado. Esto que tengo entre las manos es el comienzo de un sueño que llevaba mucho tiempo dentro de mí y que quería compartir con los aficionados y con la gente a quien le gusta la agrupación deportiva Ceuta. La agrupación deportiva Ceuta me dio, entre otras cosas, una familia de la que me siento orgulloso totalmente. Me dio años de trabajo y me dio amigos, muchos amigos que aún perduran en el tiempo. La realización de este proyecto conllevó muchas horas de búsqueda de información, así lo comentó Juanma López. Han sido necesarias muchísimas horas de trabajo para que esta trilogía pudiese salir a la luz, pero salir a la luz con la mayor credibilidad posible. Ello me ha llevado a muchas horas de biblioteca para contactar datos y como he dicho anteriormente que saliese con la mayor credibilidad posible. Este lunes se hacía la presentación de la primera entrega totalmente gratuita. La trilogía que recoge los 15 primeros años de la agrupación deportiva Ceuta tendrá su segunda entrega a finales del mes de octubre y la última a finales del mes de noviembre. Gracias por ver el video. ¡Gracias!